Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación, les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Miércoles 1 de septiembre, se dio el acto de posesión canónica del presbítero Juan Pablo Cabrera como administrador parroquial de la comunidad Nuestra Señora de la Milagrosa de Armenia. Acto que estuvo presidido por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez en compañía del presbítero Pedro Luis Rengifo Hurtado, canciller diocesano y el presbítero Ernesto Javier Gómez, párroco saliente, a quien el señor obispo agradeció por el servicio prestado en esta comunidad. Asimismo, en su homilía el obispo le recordó al presbítero Cabrera que él llega a esta comunidad no solo a dar, sino también a recibir de la misma, lo que le permitirá configurar más su vida sacerdotal. Viernes 3 de septiembre, el obispo de la diócesis de Armenia, en compañía del laico acólito David Rodas Orozco, visitaron el asilo El Carmen, en el Alto del Río. Allí se encontró con la señora Daniela Pinzón, administradora del hogar, el señor Mario Alberto García Ospina, representante legal, y la señora gerontóloga Clarena Echeverry Gallego. El diálogo estuvo orientado al acompañamiento espiritual y el deseo de continuar acompañando a la institución más cerca desde la parroquia San Pedro Claver de Calarca y desde la diócesis de Armenia, en vinculación permanente con la pastoral social, beneficiando al hogar del banco de alimentos y buscando animar a los abuelos en la vida espiritual. En el encuentro, el obispo ha solicitado estudiar la posibilidad de custodiar la capilla que se tiene en el lugar, en orden a darle un mayor impulso a la vida espiritual de esta comunidad, para que los fieles de alrededor se congreguen en torno a Jesucristo. La visita, en la que se vivió acogida, diálogo y reflexión, concluyó con una oración y bendición sobre el personal administrativo y sobre los ancianos que se encontraban celebrando el Día de los Abuelos. Sábado 4 de septiembre Durante todo el mes de septiembre, la iglesia celebra el mes de la Biblia, con la intención de que los fieles puedan acercarse mejor y con más provecho a la palabra de Dios. Por eso, desde la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Armenia, se realizó un taller bíblico virtual con el tema San José en la Sagrada Escritura, a cargo del presbítero Julio César Lemus Tavares. Domingo 5 de septiembre La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios. Se realiza en septiembre en el marco de los derechos humanos en Colombia y Día de San Pedro Clave. La Comisión Diosesana San Juan XXIII para el Perdón y la Reconciliación de las Diócesis de Armenia, a cargo del presbítero José Luis López Botero, ha preparado diversas actividades para la Semana por la Paz en el Quindío, entre el 5 y 12 de este mes de septiembre. El domingo 5 de septiembre a las 6 de la tarde se dio la apertura con Hora Santa y Eucaristía desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la urbanización Ciudad Dorada, presidida por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. Durante la semana, cada día se realizará en una parroquia diferente. Lunes 6 de septiembre desde la Parroquia Universitaria de Pentecostés. El martes 7 desde la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Calarcá. Miércoles 8, Parroquia San José de Montenegro. Jueves 9 de septiembre, Seminario Mayor San Juan Pablo II. Durante estos días será a las 3 de la tarde. El viernes 10 de septiembre será a las 4 de la tarde en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 11 de septiembre se origina en la Parroquia Jesús María y José en Quimbaya a las 3 de la tarde. El domingo 12 de septiembre en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Armenia. A las 3 de la tarde, la Hora Santa, seguida de la Solemno Eucaristía de Clausura por el Obispo Diosesano. En la misma actividad se hará la premiación del concurso de escritura con los niños de primera comunión de todas las parroquias. Una carta por la paz. Los días jueves 9 y viernes 10 de septiembre, en el Auditorio Bernardo Ramírez de la Universidad del Quindío, el Congreso sobre Derechos Humanos a la Luz de la Encíclica Fraterlituti del Papa Francisco, respaldado por la Comisión Nacional de Conciliación con ponencias de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, además de Estefan Mieck y el sacerdote José Luis López Botero. Lo que viene para nuestra diócesis. El 9 de septiembre, la iglesia celebra la memoria de San Pedro Claver, sacerdote jesuita que dedicó su vida a los esclavos negros llegados al puerto de Cartagena de Indias, desde África, durante el siglo XVII. Claver murió en 1654, víctima de una pandemia que azotó la ciudad. En el municipio Calarcá celebran las fiestas patronales de la parroquia San Pedro Claver. El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de reducir la tasa de suicidios en el mundo. En la diócesis de Armenia se realizará una jornada virtual en donde se contará con adoración eucarística, talleres sobre el sentido de la vida en la Sagrada Eucaristía y analogías sobre el sentido de la vida, la cual será transmitida a través del canal de YouTube de la diócesis de Armenia a partir de las 9 de la mañana. Les informamos que ya está disponible la edición de septiembre del periódico El Derrotero. En esta oportunidad, con temas orientados a la familia, la vida y las vocaciones. Puedes solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Con el lema Todos somos discípulos misioneros en salida, la Iglesia Latinoamericana se reunirá entre el 21 y 28 de noviembre próximo en la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en donde se reflexionará sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región. La diócesis de Armenia se une a este tiempo de gracia en la preparación de una inédita asamblea eclesial, por lo cual desde el Centro de Comunicaciones se elabora un subsidio semanal sobre los avances de este acontecimiento. Tú también puedes ser partícipe con tu aporte registrándote en www.asambleaeclesial.lad. También puedes acercarte a tu parroquia y participar de las distintas actividades que realizarán en torno a este evento. Todos los martes se transmite en directo el programa de las familias católicas No estás solo, tu iglesia te cuida, por Cristovisión y las redes sociales de la diócesis de Armenia. En esta cuarta temporada tenemos nuevas secciones llenas de amor, como ¿Qué piensan los niños?, lanzar las redes, ¿Sabías qué?, recetas espirituales, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 8 de la noche no estás solo, tu iglesia te cuida. Recuerda que todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Telecafé y en vivo, nuestro obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realiza la Santa Misa en la Capilla La Inmaculada. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día con las noticias y demás contenido de la diócesis de Armenia. Suscríbete y comparte nuestro link y espera nuestros programas en vivo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook La Voz de la Esperanza, y Curia Diosesana, Instagram, arroba diócesisdearmenia. Y descarga la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escúchala a través de www.lavosdelaesperanza.fm. Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y Nicolás Valero desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.